Wall Street vivió otra jornada negra. El Dow Jones se tiñó de rojo al perder casi 1.500 puntos, pero el planificador financiero Mauro Guerra opina que aún no es momento de entrar en estado de pánico. El valor de las acciones comparado contra la inflación que estamos teniendo está demasiado alto y el mercado está teniendo cambios o está teniendo correcciones que las podemos ver. Esta no es una corrección fuerte, esta es una corrección momentánea del mercado. La caída de las acciones no sólo afecta a los inversionistas, sino también a millones de trabajadores que tienen planes de retiro como el 401k. Debe de haber precaución, no alarma, pero precaución. La precaución significa voy a balancear la economía que yo tengo, mis gastos personales. Por lo general, expertos recomiendan balancear su portafolio personal dependiendo de su edad. Si una persona puede tomar altos riesgos, significa que puede ganar bastante dinero, pero porque tiene tiempo para recuperar si el mercado bajara. Pero una persona que tiene una edad superior de los 50 años hacia arriba, no tiene tanto tiempo de recuperar sus pérdidas. Para aquellos que están buscando comprar una propiedad, preste atención. En 2017, el promedio de la tasa de interés para un préstamo hipotecario se situaba en un 4%. Este año le podría resultar más caro. Si estaba al 4%, fácilmente subirá al 5%. ¿Por qué? Porque la inflación. El dramático declive ocurrió al mismo tiempo en que la economía agregó 200.000 empleos en enero. Además, los salarios están aumentando. La Casa Blanca subrayó que el presidente Trump está centrado en los fundamentos económicos a largo plazo, que según dice, siguen siendo excepcionalmente sólidos. Y bueno, hace 31 años, el Dow Jones cayó un 22% y en 2008 bajó un 7% en varios días. Algunos economistas preven que se puede presentar otra caída aún más fuerte próximamente, pero consideran que es algo normal debido a que el crecimiento del mercado de valores se produjo rápidamente en poco tiempo y ahora se debe nivelar.